Amigos, amigas, y en estos momentos donde toca creer en la mística, también hay que creer en la ciencia. Porque la ciencia, a pesar de todo lo que pasó ayer a la mañana, también está del lado de Argentina. 30-10-60 es una herramienta de análisis de probabilidades de fútbol y fue creada por investigadores y tesistas del Instituto del Cálculo, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET y que, por supuesto, está bajo la órbita de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Nos permite ver en un panel súper completo qué probabilidades tiene Argentina, por ejemplo, de avanzar a fase de grupos, por ejemplo, de salir campeón, por ejemplo, de ganarle a México. Probabilidades en base a las matemáticas, por supuesto. No se trata de oráculos, se trata, si no, de un desarrollo de corte científico. Para hablar de eso y mucho más, estamos con el licenciado en Ciencias Matemáticas, Iván Monardo. Hola, Iván, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Acá Esteban de Cítrica. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo súper bien. ¿Cómo se puede un poco? ¿Cómo lo estás llevando? Me dices una pregunta obligada. ¿Cómo lo tomaste? ¿Desde la matemática y como hincha? ¿Cómo lo estás viviendo? Y como hincha fue un golpe duro, la verdad. Uno creo que ninguno esperaba la derrota más arrancando ganando 1 a 0. Pero las matemáticas nos dan un dato alentador y el empate de recién creo que también ayuda en las probabilidades a que Argentina clasifique en el grupo. Este sitio de exactas 30, 10, 60 se actualiza en tiempo real. Y acá veía, por ejemplo, de que dice Argentina, probabilidad de acceder a octavos de final, 66%. ¿Qué significa que Argentina tenga 66% de chance de acceder a octavos, Iván? Bueno, nosotros lo que hacemos es, basándonos en resultados anteriores, calcular como cierto ataque, cierta fuerza de ataque y de defensa de cada selección. Y en base a eso podemos calcular como unas probabilidades para cada partido individualmente. Y con esas probabilidades lo que hacemos es simular el mundial. Es decir, simulamos cuál partido y vemos en qué posición termina cada equipo. Esa simulación la realizamos un millón de veces. Y, bueno, en ese millón de veces contamos cuántas veces Argentina llegó a octavos de final. Después hacemos la división de cuántas veces llegó, dividido el millón de simulaciones. Y eso nos da como cierta probabilidad de que ocurra. ¿Cómo afecta lo sucedido en tiempo real? Porque a medida que esa simulación se realiza, sin embargo, los jugadores juegan, los jugadores tienen el partido y ocurren imprevistos, como bueno, nadie tenía en mente una derrota con Arabia Saudita. ¿Cómo afecta al proyecto estos resultados y el propio desarrollo del mundial? Bueno, hay dos. Por dos aspectos nos va a influir. Primero, que las probabilidades de cada partido, digamos, las calculamos en base a resultados anteriores. Entonces, cuando ya se juega un partido, agregamos ese partido a nuestra base de datos. Entonces, los coeficientes estos que hablamos, que es como el poder de ataque y defensa de cada selección, un poco se van a modificar. Y lo más importante es, nosotros en la Arabia Saudita Argentina los simulamos, por ejemplo, varias veces. Y, ahora no recuerdo exacto, pero nos daba más o menos que un 75% ganaba Argentina. Bueno, ahora ya está, ya perdió. Entonces, ese partido ya no se simula más porque ya el resultado está fijo. Claro. Entonces, ahí ya figura como una derrota para Argentina. Justo en este caso, bueno, va a cambiar bastante la probabilidad porque Argentina era bastante favorito, ¿no? Claro. En la previsión. Pero, por ejemplo, en el partido inaugural, nosotros teníamos que Ecuador era claro favorito contra Qatar. Terminó ganando y, si bien era favorito, las probabilidades se modificaron porque, por más que sea favorito, tenía una chance de no ganar Qatar, no ganar Ecuador, perdón. Y al confirmar que ganó, aumentó un poquito las probabilidades. Acá dentro de lo que es el sitio de 30-10-60, este sitio desde Exactas, desde la Universidad de Buenos Aires, que se ha desarrollado para someter a un análisis probabilístico el Mundial de Qatar 2022. Y van a consultarte, por ejemplo, que, como dice acá, que estoy viendo, es muy buena la página, muy didáctica. Argentina, probabilidad de acceder octavos de final, 66,09%. Eso, ¿cómo se traduce? Si fueras un periodista deportivo, queriendo dar un buen mensaje, ¿cómo se traduciría, cómo se baja a tierra que hay 66% de posibilidades de pasar de fase de grupos? Bueno, es difícil, digamos, porque, digamos, si yo, por ejemplo, tiro una moneda, yo sé que tengo 50% de probabilidades de que salga cara. O sea, si yo tiro la moneda 100 veces, yo esperaría que más o menos me salgan 50 caras. Acá el Mundial es uno solo, no es que vamos a jugar 100 Mundiales. Pero bueno, lo que dice la probabilidad es un poco que, bueno, si se jugaran 100 Mundiales, esperaríamos que Argentina clasifique en el 66%. Claro. Pero bueno, acá es difícil pasarlo a ese lenguaje, porque el Mundial se dejó una sola vez. Pero lo que sí podríamos decir es que si hay más o menos 10 selecciones que tienen probabilidad 60% de pasar, esperaríamos que 6 de esas selecciones pasen. Queda muy claro, queda muy claro. Además, ese 66% es hijo de la derrota de hoy, porque era otro porcentaje, si veíamos ayer. Se va modificando en tiempo real, ¿no? Tal cual, sí. Antes de empezar el Mundial, Argentina tenía una probabilidad cercana al 85-90%. Y obviamente, cuando fue el próximo partido, ya sea que gane, empate o pierde, esa probabilidad va a volver a cambiar. También, dependiendo de lo que pase en los otros partidos. Total, totalmente, totalmente. Iván, estamos conversando con Iván Monardo. Es licenciado en Ciencias Matemáticas. El sitio 301060.exactas.uva.ar Lo súper recomendamos porque realmente permite calmar las ansias. Y más allá de la tristeza de hoy a la mañana, hay algo que, en el sentido más observador de la palabra, nos maravilla, nos deja boquiabiertos. Que es cuando, no diría que las matemáticas fallan, pero sí, la menor porción de lo que podía suceder, sucede. ¿Qué te pasa a vos como matemático? ¿Cómo son las conversaciones con tus amigos, con tus pares? ¿Qué pasa cuando lo que tenía muy poquita chance de suceder, sucede? Bueno, nosotros siempre decimos que si ganara el que más probabilidad tiene siempre, nuestro modelo estaría mal. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que el que más probabilidad tiene de ganar, obviamente dependiendo del partido, va a tener a veces 40, a veces 50, a veces 60, a veces 70% de probabilidad de ganar. Ahora, si siempre ganara ese, entonces significa que la probabilidad era 100% siempre, ¿no? Entonces, nuestro modelo dice un 60% de ganar en todos los partidos, y bueno, esperamos que, como te decía antes, si se juegan 10 partidos, en 60 ocurra el resultado más probable. Y sí o sí necesitamos que en el otro 40, no, si no, nuestro modelo también estaría mal. Como, digamos, acertar de más, por así decirlo, nos diría que el modelo no es correcto. De hecho, al principio, cuando empezó el Mundial, los primeros partidos, bueno, sé que está arrancando, pero los primeros partidos, medio que entre comillas los pegamos, en el sentido que el resultado de Ecuador-Catar, el resultado más probable era el 2 a 0. Pero la probabilidad era muy baja, era de un 12%, porque son tantos resultados posibles que no puede ser muy alta la probabilidad puntual. Y después, al día siguiente, pasó algo similar. En la victoria de Holanda, también, el resultado más probable era el 1 a 0 y el 2 a 0. Se dio el 2 a 0. Y hubo un empate ayer, que también estaba el 0 a 0 y el 1 a 1, y se terminó dando el 0 a 0, si mal no recuerdo. Sí, se me cambió el partido. Del 1 a 1. Sí, de Gales. De Gales y Estados Unidos, 1 a 1, exactamente. De Gales y Estados Unidos. Entonces, bueno, de los primeros cuatro partidos, en tres, medio que se dio el resultado más probable. Entonces, ahora ya esperábamos que no, porque si no, algo estaba fallando. Total, acá se suma gente en el chat. Es interesantísimo, porque, bueno, grita empataron, capitán milanesa, en el empate, justamente, de recién de Polonia y México. Qué cosa hermosa la probabilidad. Lástima que soy tan queso, dice Topolino. Consultarte también, en ese sentido, respecto a lo que hablamos de la probabilidad, Iván. ¿Cómo es el programa que se usa? Porque cuando hablan de simular un millón de veces, por supuesto que no es algo manual. ¿Cómo podrías describir la técnica, el programa que emplean para esta simulación? ¿Cómo es el proceso? Bueno, en realidad lo teníamos que separar como en dos partes. Tenemos un primer modelo, que es bastante estadístico, por así decirlo. Donde, me voy a poner un poquito técnico, pero decimos que los goles tienen una distribución de poazón. Es decir, que ocurren de cierta manera las probabilidades, y lo que tenemos que calcular es como el coeficiente de cada equipo. Entonces, eso lo calculamos mediante un programita que se llama R, y básicamente lo que intentamos hacer es calcular esos coeficientes para que lo que pasó sea lo más probable posible. Esa es como un poco la idea. Digamos, ¿cómo tiene que ser el ataque de Brasil para que los resultados que se dieron en el pasado de Brasil sean lo más probable posible? Esa es como un poco la idea. Una vez que tenemos esos coeficientes de cada equipo, podemos calcular exactas las probabilidades de un solo partido. O sea, de Argentina-Brasil, cuál es la probabilidad de cada resultado, y así con cada partido. Entonces, esa sería como la primera etapa de nuestro modelo. Y después vamos a la segunda etapa, que es calcular las probabilidades del mundial. Entonces, ahí lo que hacemos es simulamos el partido. ¿Cómo se simula el partido? Acá sí usamos una computadora que nos tira un número aleatorio. Porque digo, ¿cómo se simula algo? Bueno, en una moneda agarro y tiro la moneda. Bueno, en la computadora hacemos algo así como tirar una moneda, pero bueno, lo hace la computadora y nos da algo aleatorio, justamente. Y eso nos dice, en una simulación, el resultado de un partido puntual. Entonces decimos, bueno, no sé, la Argentina le gana 2 a 0 a México. Entonces vamos a la tabla, ponemos Argentina 2 a 0. Después simulamos el Argentina-Polonia. Supongamos que seguimos bien, ganamos 1 a 0. Argentina 6 puntos. Vemos en base a los otros resultados, termina primero, segundo, tercero. Que hacemos lo mismo con el resto de los grupos. Y bueno, ahí, no sé, si queda Argentina primero y en el otro grupo Dinamarca segundo, bueno, simulamos que juegan en octavos de final. Y así se va arpando como todo el cuadro en una sola simulación. Y esto se repite un millón de meses. Que más o menos en la computadora nos tarda unos 20 minutos, una cosa así. E Iván, consultarte también en ese sentido, además de lo que es el programa y la simulación en sí. Cuando aparecen los resultados finales y se exponen como, de vuelta, en un sitio que recomendamos que es 301060.exactas.uva.ar. Por ejemplo, uno lee acá claramente en este panel que han armado, Argentina con chances de un 66,09% a acceder a octavos de final. Y si uno de golpe se vuelve un poquito optimista y quiere chusmear, che qué onda la final, hay un 12% de posibilidades. Digo, ¿cómo se hace realmente para leer esto no caer en el pesimismo? ¿Es algo que va mutando? ¿Cómo lo leerías vos para no quitar los sueños de los que todavía son optimistas a esta altura del partido? ¿Cómo se maneja esa data? Bueno, primero decirte que el 2% de llegada a la final no es tan bajo, ¿no? Claro. Fijate que el máximo favorito, que es lógico, es Brasil, que tiene 40%. O sea, si lo pensamos en 40% de llegar a la final, significa que tiene un 60% que no. Entonces, si lo pensamos en ese sentido, todos los equipos tienen más chances de no llegar que de llegar. Entonces, tener un 12% no es algo tan bajo. Y hay mucho explicado en que se lleva la derrota de hoy. Porque, digamos, a la derrota de hoy, eso se traduce en, bueno, hay que ganar los próximos dos partidos. Entonces, las chances de clasificar ya son un poquito más bajas. Y eso se va como dispersando en las siguientes etapas. Ahora, si Argentina llega a ganar los próximos dos partidos y se asegura la clasificación, bueno, ese porcentaje vamos a ver que sube bastante. Claro. También podría llegar a pasar que capaz es medio intuitivo, pero para nuestro modelo el favorito es Brasil. Si Argentina llega a salir segundo de su grupo y Brasil primero, se podrían enfrentar recién en una final. Entonces, capaz para el modelo que Argentina salga segundo es algo bueno, por ejemplo. Claro, claro, claro. Es interesantísimo. Acá dice, hay preguntas, varias, acá han tirado en el chat. Es un tema interesantísimo. ¿Cuáles son? Acá, bueno, los datos que tienen en cuenta para calcular las probabilidades. Lo comentabas en la pregunta anterior, si hay que creer un poquito viejo el mensaje acá de Capitán Milanesa, que siempre escucha. Es como el Football Manager Banco. Acá pregunta, esta pregunta si es nueva, Capitán Milanesa, ¿se puede usar esta misma base como para calcular elecciones políticas? ¿O es otro método? No, me parece que no. Porque elecciones políticas, primero que... Digamos, porque partidos de fútbol tenemos un montón, ¿no? Se juega mucho. Nosotros lo que hacemos es agarramos los partidos que se jugaron desde el Mundial 2014 hasta hoy, de las elecciones que juegan el Mundial, y agregamos otras elecciones para abultar un poquito la base de datos. En cambio, elecciones es una cada dos años, teniendo en cuenta las legisladoras también, ¿no? Entonces, como que no hay mucho para elegir, y además me parece que en política hay como mucha más variabilidad dependiendo lo que hacen, digamos. Entonces, es un poco difícil, pero te comento, digamos, algo para que se use un poco este modelo, que yo no lo hago particularmente, pero bueno, hay Patu Groisman, que sé que está en tema, que se puede intentar, como este poder de ataque que se calcula para las elecciones, se puede como traducir en un qué probabilidad hay que una ciudad, por ejemplo, sufra una inundación, y en base a eso, bueno, viendo qué ciudad es la que más chance tiene de sufrir una inundación, como que, no sé, arrancar las obras por esa ciudad, o sea, de ese estilo. Pablo Groisman, de la carrera de ciencia de datos. Exactamente. Claro, claro. El otro día estuvo acá en el programa, es interesantísimo, digo, a men del enfoque con fines futbolísticos, estamos hablando de un enfoque que se puede emplear también para desarrollo de políticas públicas. Tal cual, sí, sí, sí. Nosotros le damos en un ámbito así como más de un juego, porque la verdad que no intentamos decir quién va a salir campeón de verdad. Claro. La idea de la página es jugar un poco en el Mundial, intentar divulgar un poco la matemática, y darle como esto un poco más de decir, bueno, está bien, sirve para jugar esto en el Mundial, que no es relevante, la verdad, pero bueno, se podría usar para cosas más interesantes que tengan un poco más de efecto en la vida de la gente. Aunque no parezca hoy, hay cosas mucho más imprescindibles que el Mundial, como en inundarse, pero hoy es todo Mundial, es muy difícil. No, es realmente interesantísimo, Iván. Te hago la última, obviamente, que es medio parada, obligada. Acá veía las chances con México, que es el próximo partido, es una final. Dice Argentina, probabilidad de ganar 64%, México, 14%, empate, 23%. Uno ve esto y dice, ah, las matemáticas dicen que Argentina va a ganar, lo cual tiene sentido porque Argentina tiene un historial favorable con México. Ahora, vos, ¿cómo recomendás leer este 64% pro Argentina? ¿Cómo se aborda, para no caer tampoco en el optimismo desmedido? Bueno, a ver, un 64% es cerquita de 66%, y yo te doy el ejemplo, los matemáticos siempre quedamos en los mismos dos ejemplos, el dado o la moneda. Bien. Imagínate que tenés un dado que gana Argentina, que salga el 1, el 2, el 3 o el 4. Eso es el 66%. Ahora, vos tirás el dado, bueno, obviamente, puede salir el 5 y puede salir el 6. Claro. Pero la idea un poco es eso. Es que, digamos, si yo a priori vengo y te digo, ¿qué preferís? ¿Que salga 1, 2, 3 o 4? ¿O que salga 5 o 6? Y vos no te vas a jugar porque salga el 1 al 4, ¿no? Obvio, obvio. Yo también. Claro, claro. Es un poco esa explicación. Es interesantísimo. Realmente es un laburo abierto, es un laburo que hay que aprovecharlo ahora más que nunca. Iván, se van a ir para arriba porque ahora van a estar todos entrando, kilqueando, actualizando. Pero, obvio, no solamente esto, sino consultarte a vos proyectos, difusión, dónde podemos seguirlos, incorporarlos, charlarlos, dónde podemos ver lo que hacen, lo que hace vos y lo que hace todo el equipo que hizo posible esta página. Bueno, en principio, digamos, la página en sí, la de 301060.exacta.ua.ar Si no, si buscan también 301060 en Google, seguramente les desaparezca. Esa es nuestra mayor difusión de lo que estamos haciendo. Después, bueno, hay algunos videos ahí en la página también que explican un poquito qué es la matemática, las probabilidades, los aspectos. Y invitarlos también al que quiera que se acerque a la facultad. Ahora se lanzó la carrera de ciencia de datos. Que, bueno, es un poco de este tema. Vos recién, bueno, mencionabas a Pato Groisman. Así que eso, también los invito a que el que quiera investigar sobre la nueva carrera, también sobre matemática, lo que sea. A ver si conseguimos más gente que estudie estas carreras que faltan. Sí, sí, sí. Y su laburo de la hostia es interesantísimo el que hacen realmente Iván y además siempre mucha apertura con los medios para charlar, para darnos a conocer, para permitirnos difundir. Así que realmente, en este día de tanta adversidad, poder reencontrarnos con la ciencia y con la probabilidad y con datos que son optimistas, es una bocana de aire fresco. Agradecerte a vos, a todo tu equipo. Hasta la próxima será, ojalá con un lindo mundial encima. Con mejores noticias. Con mejores noticias, pero va a ser así, va a ser así. Iván, un fortísimo abrazo y muy buena semana. Ah, bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Un abrazo grande. Lo mismo, gracias totales a vos, a él. Iván Monardo, licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Exactas de la UBA, de la querida Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Acá, lo del dado, voy a estar pensando en dados hasta el sábado, en el 5 y el 6. Así arrancan las películas. O sea, Iván nos describió una escena de Twin Peaks. Del 1 al 4, Argentina clasifica. Del 5 al 6, está... No lo digamos, pero es realmente apasionante la matemática. Yo, como alguien que estuvo siempre en Humanidades, es imprescindible incorporarlo, caminarlo. Si no sabemos, preguntarle a los que saben, porque es un tema apasionante que nos puede dar un poquito de esperanza en este martes lubre, en este martes gris, en este martes ojeroso, en donde Argentina arrancó la jornada perdiendo 2 a 1 con Arabia Saudita. Nunca pensé decir esto en vida, pero lo acabo de decir.